Pero un tema pendiente también, además de la postura del IMSS al respecto, es el del huachicol, un delito que incluso sigue cobrando vidas. Alicia, 14 años, murió una pequeñita en Chiapas, evidenciando que la venta de combustible ilegal sigue siendo una triste realidad. Estas son las consecuencias de un delito que se ha popularizado en los altos de Chiapas. El fin de semana pasado se incendió una bodega en donde se comercializa gasolina presuntamente robada. Ocurrió en el municipio de Chenaló. Alicia, una adolescente de 14 años, perdió la vida. Segunda casa y quemando los árboles, sigo a la carpintería. Automovilistas que transitan por diferentes carreteras de Chiapas han captado la venta de gasolina presuntamente ilegal en pequeñas galeras de madera, en donde se exhiben las garrafas. Los precios suelen estar entre los 15 y los 18 pesos por litro. Especialistas señalan que este delito podría estar ligado a los bloqueos carreteros frecuentes en esa zona. Podemos pensar que hay un bloqueo carretero, retienen a una pipa de combustible y esa pipa ya es descargada y entonces de esa forma. Si hay muchos bloqueos, eso lógicamente también va a incrementar la probabilidad de que se estén dando ese tipo de robos y luego la venta del producto robado. Esa misma madrugada del domingo ocurrió otro incendio en la comunidad Yaxemel del mismo municipio, en otro puesto de venta de gasolina. Ahí no hubo heridos. Este tipo de accidentes se han repetido en al menos los últimos tres años en municipios como Villa Las Rosas o Venustiano Carranza, en donde incluso entre competidores se provocan estos siniestros. ¿Por qué está la participación de la sociedad? Porque al final de cuentas hay una economía, pero es criminal. Es una economía criminal que le ayuda a la sociedad, que si no tiene empleo, pues va a tener un ingreso. Entonces mucha gente pudiera ver parte de la sociedad o el crimen organizado, van a ver la misma situación, que lo van a identificar como un tipo de ingreso. Tan solo el 16 de agosto la Fiscalía General de la República informó la detención de cuatro personas por transportar bidones con cerca de 800 litros de gasolina en la zona fronteriza del estado. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca. La gasolina aquí cuesta 16 pesos. Gracias.